Hola y bienvenidos al review del ODST True Pack de la línea de 2015. El Z incluye una pieza de terreno con accesorios, 2 drones, 2 ODS Team y 5 armas. Nuestra primera figura es un drone, exactamente igual al color verde que venía en la Firebase, tiene unas alas azules que resaltan muchísimo con ese color verde. Seguimos con nuestra primera figura de un ODS Team, en un color con varios tonos de verde, las botas, las hombreras, esta parte del chaleco, junto con el casco, son un color verde. Aquí en la protección de las piernas, es un tono un poco más claro de verde, y en el pecho y en la cabeza, tiene detalles en un verde muy similar al de los drones. El casco, bueno el visor es un color azul muy oscuro, muy similar al del Novato. Y me gusta que este si tenga el detalle negro alrededor del visor. Ahí se alcanza a ver. Lo hace ver como una figura más detallada, más completa. Nuestra siguiente figura es la figura oficial de Dodge, de Alpha 9, como lo vimos en Halo 3 ODS Team. Es básicamente igual a la figura anterior, solo cambia el color de los detalles del pecho y en la cabeza, y que tiene su calavera con unos huesos cruzados en el pecho. Lamentablemente omitieron algunos detalles, como que también tiene ese color café en las sombreras, y unos pequeños dientes en el casco, ahí sí se me hace un poco extraño que no lo hayan incluido, porque en las series metálicas, casi todos los ODS Team traen esos dientes. Y bueno, también pudieron incluir los detalles en color café en los hombros, porque ya han sacado figuras ODS Team con detalles así. Por ejemplo, los del Smuggler tienen detalles en dorado en los hombros. Pero bueno, lo principal que creo que es esta calavera, si la incluyeron y quedó bastante bien. En Z incluye un rifle de plasma, un aguijoneador, un DMR y dos láseres Spartan, todos sin detallar. ¿Por qué dos láseres Spartan? Bueno, uno es para un accesorio, que es un contenedor de arma, y otro es para Dodge. Algo que me llama mucho la atención de estos láseres Spartan, es que en la caja, aquí vemos a Dodge con su láseres Spartan, solo tiene un sujetador. En la parte trasera también vemos un solo sujetador. Aquí en la lista de armas nos ponen dos iguales, pero bueno. Igual, un solo sujetador, pero si vemos la parte de arriba de la caja, vemos un modelo de láseres Spartan totalmente diferente, que tiene dos sostenes, como si fuera el nuevo lanzacohetes, pero solo en esta imagen lo vemos así. En ninguna otra y en el set, en nuestro paquete de armas, tampoco traen las dos agarraderas. Igual y es un modelo que saldrá después, igual fue solo un error. ¿Quién sabe? El set incluye estas dos bases transparentes para poner a nuestros drones que están volando, y nuestra pieza de terreno con sus accesorios. Es una pieza pequeña, solo tiene dos placas, tiene una pequeña construcción como de un edificio destruido, con sus tablas. No parecen realmente tablas, son solamente piezas color café con un poco de brillo. Se me hace raro porque pues ya en los de Call of Duty, y no recuerdo si en algún otro set de Halo, ya han sacado tablas de madera, que no sé por qué no incluyeron. Tiene dos costales de arena en un color verde oscuro, nunca he entendido por qué en este tipo de sets dejan estos espacios, no creo que se vean muy bien, pero bueno, hasta donde recuerdo solo ha sido cuestión de este tipo de escenarios, que son como bases de tierra. Tenemos un pequeño contenedor, igual en color café, y nuestro contenedor de armas en un color verde. Aquí la parte de atrás. En conclusión, creo que es un buen paquete de figuras, más variado que anteriores. Este trae dos figuras Covenant y dos figuras humanas. Lo único muy desafortunado es que ya solo traen cuatro figuras, en lugar de cinco como era anteriormente. La pieza del terreno, también me gustó, le faltó un poco de detalle en cuanto a cantidad de accesorios, y que esas tablas no parecen tablas como tal, pero también se agradece, hay que tener en cuenta que lo principal de estos sets son las figuras, y no tanto el terreno. Les quiero contar cómo conseguí este set, porque todavía no sale en México, solo ha salido en Estados Unidos, y bueno, yo tengo un amigo en Ciudad Juárez, a que le pedí el favor que cuando fuera al paso en Estados Unidos, me los buscara en un Toys R Us, que es donde ya salieron, y bueno, él aceptó, fue y los buscó muy amablemente, yo le dije que yo se los pagaba, obviamente, pero al final me dijo que él me los iba a regalar, de verdad, muchísimas gracias Jorge, esto no me lo esperaba, y todo me gustó muchísimo. Finalmente no olviden comentar, qué les gustó, qué no les gustó, compártanlo y suscríbanse, también denle like a la página de Facebook, para más información y contenido de la página y canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!